Bienvenidos amigos de YouTube, amigos de Mundo Geek Hoy estamos aquí con el amigo Chus del canal de PopShaker Hemos venido, bueno, ha venido él aquí a mi casa a hacer un especial unboxing para su canal Y quería también lo vireis vosotros, quería compartirlo con todos vosotros Así que, ¿empezamos con este unboxing? Sí, y dándote las gracias por dejarme entrar a tu casa, ver tu colección y ayudarme con mi unboxing Nada, para eso estamos ¡Empezamos! Bueno, aquí estoy con mi amigo Juanjo de Mundo Geek Coleccionismo España Y bueno, quería hacer un unboxing porque el coleccionismo es algo que me interesa muchísimo Lamentablemente no tengo la colección que tiene Juanjo Pero tengo una colección muy pequeñita que he empezado por un regalo que me hicieron Luego me hicieron otro regalo y así me han ido haciendo regalos de la misma colección Que bueno, tengo solo tres y ahora tengo tres más que voy a hacer el unboxing con mi amigo Juanjo Es así, o sea, las colecciones empiezan así poco a poco, vas ampliando, ampliando, ampliando Y luego pues, bueno, llega un momento en que no caben en casa pero siempre encuentras sitio Así que vamos... Yo lo veo difícil en casa, por eso estas que son pequeñitas, por lo menos... Bueno, poco a poco irás buscando sitios, ya te digo, nosotros vamos buscando sitios siempre en casa Y lo importante es coger cosas que te gusten y poco a poco irá más Bueno, la colección que estoy haciendo es de Saint Seiya, de Caballeros del Zodiaco Este, la colección de The Panoramation Que bueno, ha tenido muchísimos problemas porque ha surgido como descontento entre los fans Porque son pequeñitas, porque son en plástico Porque por el precio le hacían una competencia desleal a las grandes que son las close mid, las ex, no sé qué Entonces claro, se había un poquito de malas sensaciones, sobre todo en los fans Porque decían, claro, que con este precio es complicado pensar que iba a perder su valor Pero bueno, afortunadamente para los que tienen las grandes, se están siguiendo editando Y esta la están haciendo muy lentita y bueno, han salido solo pocas figuras Pero bueno, voy a enseñarles que... Lo bueno es que viene con un diagrama también, con un pequeño diagrama que puedes ir ampliando poco a poco Y nada, como decimos siempre, mientras a ti te gustes, da igual que sea más grande o más pequeña En el coleccionismo es así, una colección de más buena por ser más cara o por ser más numerosa Sino porque te hará más feliz Genial, pues cuando quieras Pues vamos a hacer el unboxing Vamos a abrir primero esta que es la más grande Aquí tenemos a Saori, Athena Que viene con el reloj, con las llamas de las horas que van pasando Para el desafío de las 12 casas por ejemplo Y bueno, a ver qué tal, es un unboxing totalmente Tenemos el cúter por ahí, el de un unboxing Aquí tenemos el cúter, el de un unboxing El que no conoce el cúter es porque no sigue el canal de Juanjo, eh Por supuesto... Por supuesto... No, 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 no pasa nada Bueno, también es una cosa que... Sí Sé que te va a dar un poco de rabia No, no, pero sé exactamente lo que vas a hacer ¿Sí? Sí Sí, sigues el canal entonces Sí, yo sigo el canal Es lo que va a tocar Pues bueno, ahora la enseñaremos Vemos que viene muy completita Con muchísimas piezas, por lo tanto nos va a tocar Ponernos a montar Pero para no alargar el vídeo Exactamente, pues ahora lo Ahora lo enseñamos y ya está Exacto Bueno, pues como podéis ver es muy completa Tenemos el diorama ya montado, faltan algunas piezas Porque tenía tropecientas mil Sí, tiene para hacer otra escalera Esto en otra altura Tiene todas las llamas No solo de esta cara del reloj Entonces claro, es un poquito Hay que estar un ratico para Alcanzar la escena que uno quiere Exacto, y lo bueno es que cada una de estas figuras Puedes ir completando el diorama Utilizando las piezas de unos para otros Exactamente Por ahí viví en un canal Un tío que hizo toda una escalinata Completa alrededor de una montaña Con todas las figuras La verdad que es una auténtica pasada El nivel de detalle es Es bonito Porque son tan pequeñitas Que bueno, se pueden permitir el lujo de algunas cositas La figura trae otro pelo Otras manitas Otras cosas para ir cambiando la Tres piezas intercambiables para cambiar la imagen en sí Lo que yo veo personalmente es que Va a razón de que a la gente le guste una escala más pequeña O el espacio que tengas en casa Pero muy completo la verdad El diorama está muy muy chulo Vemos que es PVC La escala no sabría decirte exactamente cuál es Pero es bastante pequeña Ahora sí está muy muy detallada ¿Qué centímetros serán? Hay que calcularlo Entre 10 y 12 calcularía yo cada una de las figuras Pero vemos que todo Incluso las grietas del suelo Las pequeñas estatuas que tiene detrás de la figura Están también muy detalladas Vemos los arcos Como tú comentabas antes Las llamas del reloj Vemos esto que es muy bandai Sí, sí El tema de una pinza de plástico transparente Para poner alguna parte La de Sella, por ejemplo Lo trae para poder ponerlo en el aire Si te lo tiran del meteoro O sea que la verdad es que está bastante Bastante logrado el efecto Y por lo menos puedes crear una escena Que te apetezca De acuerdo Pues si queremos Vamos a pasar a la siguiente Tenemos Aquí a Shun de Andrómeda Exacto La verdad Que es un El cúter de los Ya lo hemos encontrado Perfecto Cosas que pasan Aquí lo tienes Pues vamos a ver Aquí lo tenemos Bueno, vamos a hablar un poquito del personaje Andrómeda es un personaje Que de lo pongo que no es porque El frutriaco Tanto este Como Cisne Y el dragón Esa es lo que más me da atención Por el tema de De la armadura Pues mira Aquí tenemos a A Shun de Andrómeda Bueno, viene la cadena Entera Viene también otro trocito De diorama Vienen Cuatro pares de manos No, tres pares de manos Unas con los puños cerrados Puños abiertos Y una con la mano abierta Y otra con la cadena Traen dos caras Y dos pelos La verdad es que Tiene bastante buena pinta Sí, vemos también que tiene unas cuantas piezas más Para ir ampliando el diorama Sí, para ir acelerando un poquito Vamos a sacar solo la figura Y la vamos a utilizar el mismo diorama De esa orden Bueno, aquí tenemos a Shun Y le hemos cambiado solo La partecita de la mano derecha Para que tenga la cadena Tiene cadena suficiente Como para hacer incluso En el suelo El círculo de protección Que se sea él O sea que la verdad es que está Sí, de hecho también tiene varias manos Entre camiones Como has comentado antes Varias caras O sea, es una maravilla Porque puedes hacer diferentes Sí, se le mueven las hombreras La verdad que para cualquier posición Tiene muchísimo movimiento Las articulaciones La verdad que está bien delicado Y bien bonito Es muy, muy delicado Es muy delicado Tienes que tener cuidado Y además las piezas son tan sumamente pequeñas Que acaban perdiéndose Si no tienes el cuidado necesario Exactamente Pero está muy bien Y además lo que hemos comentado antes Puedes ir ampliando el diagrama Con cada uno Con sus piezas Sí, al final es un Una buena pieza Una buena mesa Para ponerlo Pues vamos con el siguiente Que además es familiar De Zunes Con el Fenix Aquí lo tenéis Ahí tiene su hermano Iki Así que Una cosita muy importante El sello Toei El sello Toei Vemos que hay sellos dorados Sellos plateados Eso depende un poco de la región De donde esté fabricado Pero siempre hay que ver Que sea original Porque hay copias muy bien hechas Pero hay otras copias Pero hay otras copias que... Claro, pues mira Muchas gracias por la información También está lo de este Del 30 aniversario Vale, pues genial En este unboxing En este último Yo soy el que tira la caja De acuerdo Para entrar en la familia De mundo geek Cumplir con la tradición Además Es algo que ya hemos hecho Desde el principio Se ha quedado como algo Propio del canal Pues bueno, mira La verdad es que... Sí Está muy bien Muy completo Sí Viene con varias llamas Para el ataque Que tiene Iki Y bueno Tienes manitas Tiene otra cabeza La verdad es que Tiene parte del diorama La verdad es que Está bastante completo Los colores Me gustan muchísimo Sí, además Son muy metálicos Los colores de la armadura Es una cosa que es muy positiva Igual que en el anterior Yo recuerdo Los de los horóscopos Aquellos dorados que había En los años 80, 90 Y era una cosa Que me hacía mucha atención El brillo El brillo que tenían Esas armaduras Claro, los cabellos dorados Que tenían Un brillo especial Exacto Bueno, vamos a proceder A la apertura Eso Ahí tienes Bueno, estamos ya Que lo tenemos Lo hemos presentado aquí Junto con Como si estuviera tirando El poder del Fénix No me acuerdo En japonés Como es Pero en español O por lo menos En latinoamérica Era Ah, ve Fénix Si tiraba ahí este O sea que la verdad Que está bastante Sí, está muy logrado La verdad Y siempre le ponen La basecita tipo gasapón Con el palito transparente La verdad es que está Muy muy chulo El efecto Además Como hemos comentado antes Todo lo que es el brillo De la armadura Es espectacular Ver esos brillos En un plástico Queda muy muy chulo Está muy bonito La verdad que bueno La colección tiene Algunos caballeros dorados Tiene a Shaka A Máscara de la Muerte A Leo A Libra Tengo a Seiya Tengo a Shiryux Y tengo a Saga De Géminis O sea básicamente Shiryux es lo que te educa Y te entretiene Sí, sí Está muy La verdad que es muy Muy entretenido Muy muy chulo Además lo bueno es eso Que puedes ir siempre ampliando más Siempre vas sacando Alguna cosita más nueva Que va aumentando la colección Tenemos varios tamaños En esta colección Sería ese tamaño Como hemos comentado antes Tenemos los MyCloth Solo un poquito más grandes Y si ya pasamos a resinas De sume O sea un poquito A tirar dinero Pero bueno Es una colección Muy muy chula Para los amantes De caballeros zodiacos Para los amantes De esa enseñar Sí, la verdad Yo estoy muy contento Y la veo que es bien bonita Quería comentarlo Con alguien que supera De coleccionismo Porque claro Para mí es totalmente nuevo Pero es algo que me gustaba Y bueno Luego en casa Le pondré las otras Que tengo al lado Y haremos una Les enseñaré Un poquito Todas las que tengo Como siempre Gente Si les ha gustado Darme un like Así de grande También uno a Juanjo Por supuesto En Mundo Geek Coleccionismo España Seguirnos en nuestras redes Que las dejaré por aquí abajo Además de las mías También dejaré las de Las de Mundo Geek Así que bueno Como siempre Más adelante Con coleccionismo Que es algo que estoy empezando Series Música The Beatles Por supuesto Que me encantan Pues muchísimas curiosidades Y alguna que otra frivolidad Goodbye Blue Sky ¡Gracias! ¡Gracias!